Música Les saluda Joana Alvarado, hoy le caímos la sorpresa a don José Hidalgo y nos encontramos con una maravilla, es un lugar excelente, es un lugar que cualquiera que venga a San Carlos lo tiene que conocer ¿En qué lado estamos exactamente? Aquí nos ubicamos en Pataste de Monterrey, estamos de la gasolinera de Monterrey, un kilómetro hacia Aguatujo, entrada a mano izquierda, ahí van ya a verlo a su lado ¿Qué ofrece su marifonario? O sea, si las personas que vienen aquí, ¿con qué se van a encontrar? Mira, aquí lo que tenemos más que todo es una variedad de animales, tenemos senderos, tenemos fresca para niños, los que son los fósiles de árboles Tenemos un tour de abejas nativas, tenemos americona, es un alfresco y tenemos un restaurante para si alguien quiere comer sin apiladas, una canita ahumada, hay variedad de comidas, quieren hasta chorreaditas, con gasecito y lo quieren ¿Cuántas especies tienen? Cuántas especies tienen? Cuento con 25 especies más o menos ¿Cuál sería el teléfono por si alguien quiere venir o hay que sacar cita o nada más que llegan, tienen horario? El teléfono es 875-3268, horario no, bueno, horario tenemos de 10 a 6 de la tarde, pero sábado y domingo, manejamos ya con reserva la fecha de esta semana, un grupo de más de 8 personas ya la atendemos con mucho gusto en 3 semanas, pero al público estamos abiertos sábados y domingo Excelente, entonces vamos a dar un tour para que ustedes vayan conociendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video